15 minutos del primer tiempo, Peñarol 0, es por Juan Cayo 0, tiro libre que va a estar efectuando el Carbonero Va a acomodar la pelota David Teranz en la calle del sector de la Frank Henderson Va a ubicar el balón para el conjunto Mirasol, que va arriba con el Canario Álvarez Martínez Con Formiliano, con Cajelmacher, con Joaquín Va a pegarle a la pelota Peñarol, se va a colocar para sacar el disparo David Teranz va a mandar la pelota sobre el área Allá hay algún roce con el Canario Álvarez Martínez Habla el árbitro Alex Cajas, vendrá el remate libre que hace cortito Peñarol Tocando para Trindade, que avanza y avanza y avanza y manda al centro Y viene el cabezazo de Álvarez Martínez ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Una vez más aparece el Canario Álvarez Martínez ¡Qué racha gurí! El centro llegó levantado desde la derecha donde fue transitando metros Trindade Para colocar la pelota al Canario que por detrás de los zagueros antes se había estado peleando Llegó para marcar con gran frentazo el gol de la apertura Pasó a ganar Peñarol en el campeón Cuando no, canta el Canario ¡1 a 0! Típico gol de un 9 de área Espectacular cabezazo Para Agustín Álvarez Martínez para seguir en racha Buen centro de la derecha Y notable como supera al zaguero La pelota Y después el giro de la cabeza para meterlo arriba Peñarol con su goleador se pone en ganancia El 3-Balta que era el que lo marcaba Es bastante más alto que el número 9 de Peñarol Que evidentemente saltó mucho mejor Estuvo más atento y terminó marcando la diferencia ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90 Algo más de 16 minutos Está ganando Peñarol con gol del Canario Agustín Álvarez Martínez Un tanto contra cero en el campeón Membranas líquidas con poliuritano Hay muchas Cicalastic 560 euros Sola con tecnología coelástica y poliuritano De verdad adquirí 20 kilos a 5.590 pesos Cicalastic 560 El nombre del poliuritano Ataca Sport Huancayo Viene el centro Cuidado Va a buscarla Liliu Gol Gol Gol, 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 gol de Sport Huancayo No pudo ni disfrutarlo Peñarol La pelota vino sobre la derecha El centro colocado a la altura del punto penal Entre remate y trancaso Fue a buscarla Liliu Y Ellington Costa pone el partido 1-1 Increíble como La verdad que Peñarol se queda En una situación en la que Yo creo que ya podía haber evitado Diferente el centro Demasiada pasividad a la hora de centrar Y después una jugada Que termina con un tiro mordido Termina anticipando el delantero al zaguero Notable el 9 brasileño también Porque logra por sobre todas las cosas Pegarla a la pelota Parece mordido el remate Pero un mérito para el Huancayo Lo empata rápido en el partido Lo anticipan al zaguero de Peñarol Otra vez en el área Y bueno Ahí logra el empate del Huancayo Cuando ni siquiera pasó un minuto Desde el gol de Álvarez Martínez Va a levantar el centro Jesús Trindade 32 y algo más Espera Peñarol Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba El canario se hunde en el área chica Los demás van al punto penal Centro Le va a pegar Teranz Con Jesús Trindade Ahí toma Carrera Jesús Viene el toque de Teranz La pelota va para Torres Tiró Gol 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 De Peñarol El cuervo Facundo Torres La pelota servida Desde la banda izquierda A la salida de un córner Cae Para el talentoso joven de Peñarol Que como venía Como venía Como venía Impactó la bola Para marcar sobre el arco de la Cataldi Con ese toque de volea El segundo tanto de Peñarol Que ojalá le dé tranquilidad La que pide su entrenador Desde el banco Peñarol Vuelve a sacar ventaja Lo hace otra joya juvenil Facundo Torres Dos a uno Se juntaron los zurdos El córner de David Teranz Y el anticipo ofensivo Ahí está el gran mérito De Torres La garra de sobre Pique Le gana Barreto la posición Y bueno De una pelota quieta Vuelve a sacar ventaja Ahora Peñarol Sigue mostrándose El Huancayo Muy vulnerable En la pelota quieta Desatentos son Y Peñarol Ataca en los lugares libres La pelota ni siquiera Lo llevó a Torres A tener que cabecear La bola estaba bajando Fue él El que la termina atacando Y dirigiendo rumbo al arco Golazo de Cololo Sport 8-90 Jugamos 33 Ahí va Peñarol Que bárbaro Le vendría Peñarol el tercero Antes del cierre Estamos en el final Del primer tiempo Va a haber remate libre Que va a estar efectuando Desde el sector de la esquina Peñarol Cuando hay un jugador Que se está acomodando Sus potines Después vendrá el centro Que va a ser Jesús Trindade Peñarol gana por dos tantos Contra uno En el campeón del siglo Va Peñarol por arriba Va el centro de Trindade Un golpe de cabeza Gol Queja el matcher Gol Amar ¡Gol! 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 De Peñarol Garry Garry, Garry Que es el matcher Garry, que es el matcher Es letal Peñarol De pelota quieta Lo pasa por arriba Pura pelota quieta Al Guancayo Ganan el primer palo Buen envío De Jesús Trindade Completa la acción Con lindo Frentazo Que es el matcher Se la cambió de palo Por el partido 3 a 1 Atacó a la pelota Del primer palo Cajel matcher Son muy desatentos Los peruanos No hay ni siquiera Un solo jugador Pegado A uno de los buenos Cabezadores que tiene El equipo de la Riera Asunto resuelto Pero Peñarol No tiene que parar Tiene que buscar Ampliar la boleada Por arriba Lindo cabezazo De Garry Cajel matcher Que había estado cerca En otra incidencia Cambia ese cabezazo Al segundo palo Buen centro de Trindade Que participan Dos de los tres goles Del equipo de Peñarol Que ya sobre el final Empieza a liquidar Los primeros tres puntos De la Sudamericana Golazo De Cololó Sport 8-90 Minuto Buscó la pelota Para Peñarol Trindade Trindade la coloca Para Teranz Teranz se va apoyando En Piquerez Piquerez que la toca En dirección de Jesús Trindade Trindade con la pelota Trindade que va colocando Para Teranz A ver si acelera Va David Corre David Se viene Calle Central David Lo espera Giovanni La metió para Giovanni Penal 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 Para Peñarol Penal Penal Para Peñarol Filtra bien La pelota Teranz Se mete Giovanni González Y hay penal Favorable a los Mirasoles Gran potencia Giovanni González Para llegar por afuera y para meterse Buen pase a espaldas del zaguero De David Teranz Y bueno, lo termina enganchando abajo Un penal evitable, pero marcó mal Y quedó del lado de atrás y se lo termina llevando puesto Bueno, ahora Peñarol puede meter el cuarto En esta situación de pelota quieta de tiro penal Va a pegarle Teranz Martínez Es penal, punto Aparte, se tropieza Por eso que le hace penal O sea, el marcador pierde Porque el jugador se le mete por delante Que es Giovanni González Pero el primero se tropieza Y por eso lo termina tocando El penal es indiscutible, está bien cobrado Va a entrar Joao Ziño Arroé En el conjunto de Sport Guancayo Se va a Barreto Del campo de juego, se va a recuperar Carmona Vendrá el penal Que va a ejecutar Teranz Penal para Peñarol Que está ganando por Tres tantos contra uno Va a pegarle Teranz Tomará carrera Teranz Busca el cuarto Peñarol Que tiene que ampliar la diferencia Frente a un rival débil Que se le había apoderado del partido En el amanecer del segundo tiempo Ahí va a venir el remate Va a pegarle Teranz Arco de la tribuna Contador Huelfe Va a pegarle Teranz Atento El árbitro Los movimientos de Zamudio Llegará David Teranz 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 para el penal Teranz para ejecutar El remate Buscando el cuarto El cuarto El cuarto El cuarto Peñarol Ahí va a ir David Prepara Teranz Poca carrera Va Teranz 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 para el cuarto Para Peñarol Penal para Peñarol Va Teranz Teranz Gol Amar Gabi subió Gol De Peñarol David Teranz Ajusta el remate Suave como Brisa Rastrero Contra el caño zurdo El arqueroso Amudio Al otro lado Y Peñarol Encuentra el cuarto Peñarol Cuatro Huancayo uno David Teranz Que había asistido en uno Ahora tiene el suyo Remate cruzado Abajo Para que Peñarol Ahora sí Por lo menos llegue al cuarto Y genere que el equipo Bueno Logre reaccionar Para tratar de buscar Alguno más en el final Importante porque es Intentar reactivar A un equipo Que estaba apagado Que retrocedía De manera innecesaria Para la pobreza Del rival Tal vez este sea el punto Para que la Riera Termine de empujar Los cambios Que el equipo necesita Golazo de Cololó Sport 8-90 20-04 Atrás la pelota Para Carmona Carmona la juega mal La toma Canovio Ahí viene Agustín Para Canovio Escapó Linda jugada Pisa el área Toca Devolución Ahí lo tiene el Canario Tiró Gol 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 Golazo Golazo de Peñarol Una explosión de fútbol A un vértigo inusitado La pelota la llevó Canovio Aceleró Subió un cambio Se mandó Quebró la cintura Tocó la pelota En dirección de Cepelini Cepelini para Canovio Canovio para el Canario Y Álvarez Martínez Anota otro más Y otro más Del Canario Otra vez Lotería de Peñarol Flor de gol 5 a 1 Doble pared Casi en el área Con el ingreso de Canovio En la jugada Se involucran Los dos futbolistas Que recién entraron Porque también aparece Pablo Cepelini Pero el que define El que sigue demostrando Que la racha Va para largo Es Agustín Álvarez Un gran gol Para cerrar el partido Del Canario Que ahí sale Sí, el mejor gol Colectivo de Peñarol Por la velocidad De la jugada Por la precisión Porque aprovechan Los espacios Porque aprovechan Que un rival Que ya bajo los brazos Y que bueno Se lleva a lotería Peñarol Con otro doblete De Álvarez Martínez Golazo De Cololo Sport 890